Básicamente es una obra que ha sido anunciada por el señor Intendente a principios de mes y que vencían los plazos de presentación de las ofertas para apertura de sores el día 26 de febrero, pero se prorrogó unos días más, nada más hasta el 3 de marzo, hasta el miércoles 3 de marzo, dada la demanda que tuvimos en estos últimos días, en esta última recta final prácticamente, cuando ya algunas empresas y cooperativas estaban presentando, digamos, afinando los números para la presentación de ofertas, tuvimos bastante demanda, tanto de empresas constructoras como de cooperativas, y nos hicieron la solicitud formal de la prórroga, así que justamente estamos ahora cumpliendo con los pasos administrativos de la elevación de los edictos para la publicación de estos días de prórroga hasta el día 3 de marzo, así que seguimos de esta manera convocando e invitando tanto a cooperativas de construcción como a empresas constructoras a presentarse, digamos. Las plazoletas son cuatro y se van a ser tomadas en cuenta en forma individual, digamos, para la hora de la evaluación y la adjudicación de las mismas a las cooperativas, y el circuito aeróbico norte, que es para las empresas constructoras, digamos. Como es la plazoleta que estamos llamando, forma parte del plan director de espacios públicos, Resistencia Verde, que también fue presentado en diciembre, digamos. Bueno, ahora estamos con ese mismo correlato, visitando las primeras cuatro horas de ese plan director en cuanto a lo que hace a plazoletas y la primera de circuitos, que es el circuito aeróbico norte. La primera etapa del circuito aeróbico se va a dividir en dos etapas. Esta es la primera etapa que arranca, digamos, en Avalos y Lavalle, y termina, o sea, pasando por colectora, va hacia los números ascendentes por Avenida Sarmiento, perdón, Avenida Sarmiento y Lavalle, no, Avenida Sarmiento y Lavalle, por números ascendentes hacia la colectora, hasta Sabín, y vuelve hasta Avenida La Martina. Esos primeros 5.700 metros son los que se están licitando ahora de, tanto senda peatonal como bicicenda, digamos. Claro. Carteles, indicadores, pinturas para, como esto, para identificar tanto la senda peatonal como la bicicenda, y, bueno, postas de ejercitadores y volardos, digamos, indicadores de los metros que uno va recorriendo, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que es el circuito aeróbico. Y, bueno, después, plazoletas, es la infraestructura de calidad, digamos, que debemos dotar los espacios públicos para recreamiento, para la parte de, como es, esparcimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, son juegos para niños, lugares de estar, iluminación en las plazoletas, veredas, parquización. Bueno, eso sería en cuatro plazoletas, que es una en Villa Luz Uriaga. La 24 de diciembre salió con ese nombre porque fue la comisión del 24 de diciembre que hizo el pedido, pero la plazoleta está localizada en el barrio Don Bosco. Una del Provincia Unida y una de Villa Luz Uriaga, y una, perdón, del barrio 244 Vivienda, que es la Luis Landricina. Esas serían las cuatro plazoletas que se están visitando. Las plazoletas, como dije, son para ejecutar por cooperativa y el circuito aeróbico por empresa. El ciudadano, bueno, el vecino de Resistencia, los vecinos y las vecinas, adoptaron este lugar, digamos, paulatinamente con el transcurrir de los años, y desde que se levantó la actividad física por el tema del aislamiento social que tuvimos el año pasado, que vivimos y que sufrimos, y que lo padecimos todos, creo que fuimos volcándonos de vuelta hacia los lugares abiertos, y es uno de los más demandados en la salva, digamos, por eso nosotros lo pusimos como prioritario y arrancamos por esta obra para dotarla de la infraestructura necesaria, para que el vecino se sienta seguro, para que sea un ordenador del tránsito mismo, en las esquinas que debe cruzar las calles, que tengan las indicaciones correspondientes, y bueno, ir dotando a la ciudad de resistencia de la infraestructura, que debe estar acorde a las demandas de cada uno de los vecinos, y bueno, desde el Ejecutivo Municipal hacer todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, para que estos planes que desde el inicio de la gestión los pensamos, y bueno, muchos ya vienen desde antes, y que inclusive sea Intendente Gustavo Martínez, que lo viene trabajando con comisiones vecinales, con distintas asociaciones de la vía civil, digamos, entonces no solamente desde los lugares que le tocó estar gestionando, desde el sector público, están identificadas estas demandas, son planes que lo venimos trabajando, y bueno, ahora es el momento, que tenemos la posibilidad de ir gestionando financiamiento, de ir convirtiéndolos en obras, y así transformándolos en realidades para los vecinos.